El día de hoy les traigo un nuevo video de cómo convertir tu PC barata a una PC Gaming en pleno 2020. Este video va enfocado a las personas que tengan una PC barata y quieran jugar varios juegos sin tener que comprar una nueva PC, solo comprando una tarjeta de video. En mi caso yo cuento con una PC OptiPlex 790 con un i5-2408GB de RAM. He visto computadoras HP que tienen las mismas especificaciones que la mía, lo cual supongo o he visto que tienen el mismo gabinete que yo tengo, que es un gabinete muy chiquito y en lo cual no le cabe cualquier tarjeta gráfica. Tomando en cuenta las especificaciones, me di la tarea de buscar una tarjeta gráfica buena y barata, que no estuviera lo demasiado grande para que no cerara mi gabinete. Entonces encontré la GeForce GT 1030, la cual en este año 2020 no es la más recomendada porque a lo mejor puedes conseguir mejores tarjetas de video por unos cuantos pesos más, pero en mi caso como no creo que quepa, ya que mi gabinete es muy pequeño y si tú cuentas con el mismo problema, te recomiendo que compres la GT 1030 porque es muy buena con el tiempo que yo, yo la decidí adquirir y con el tiempo que llevo, que es más o menos como de dos meses y es muy buena al momento de la fluidez y los rendimientos en bastantes juegos. En Fortnite a lo mejor ahorita te cuesta un poquito, nada más tienes que ajustarle bastantes las gráficas y ya con eso, con que las ajustes de una manera buena, te va a ir muy fluido y sin ningún bajón de, bueno, sí te van a dar pequeños bajones de FPS, pero solamente si empiezas a grabar. Si no, todo te va a ir muy perfecto. Entonces yo te recomiendo que compres la GT 1030 si tienes los mismos componentes que yo, el mismo gabinete y si no los tienes te recomiendo, si tienes por ejemplo un gabinete más ancho que el mío o un gabinete normal, te recomiendo que busques las demás tarjetas que cuestan un poquito más, pero tienen mejor rendimiento en diferentes juegos. Espero que te haya servido este video por si tenías dudas de qué tarjeta gráfica comprar, si tu gabinete es pequeño o si tu gabinete es bastante grande. Entonces, final de cuentas, si tienes alguna otra duda, me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Si te sirvió de algo el video, puedes dejarme tu like y suscribirte. Entonces, hasta el próximo video. Adiós.